Pensamiento crítico Operación técnica Héctor Didío Conducción Antonio Martínez Noronha Somos herederos de la duda y el temor Somos alquimistas de la gran revolución Somos mensajeros de la lucha y la verdad Somos peregrinos de la amada libertad Auspicia en Pensamiento Crítico Secretaría de Gobierno del Municipio de Ituzangó Secretaría de Gobierno del Municipio de Morón Revista Voces de Radio Isolse, Ingeniería y Soluciones en Seguridad Bodegas y Viñedos Portal Andino Somos musiqueros porque así lo digo Para hacer el retrato de un pájaro Jack Prevert Pintar primero una jaula con la puerta abierta Pintar después algo bonito, algo simple, algo bello Algo útil para el pájaro Apoyar después la tela contra un árbol En un jardín, en un soto o en un bosque Puede esconderse tras el árbol Sin decir nada, sin moverse A veces el pájaro llega enseguida Pero puede tardar años antes de decidirse No hay que desanimarse No hay que desanimarse Hay que esperar Esperar si es necesario durante años La celeridad o la tardanza en la llegada del pájaro No tiene nada que ver con la calidad del cuadro Cuando el pájaro llega, si llega Observar el más profundo silencio Esperar que el pájaro entre en la jaula Y una vez que haya entrado Cerrar suavemente la puerta con el pincel Después borrar uno a uno todos los barrotes Cuidando de no tocar ninguna pluma del pájaro Hacer acto seguido el retrato del árbol Escogiendo la rama más bella para el pájaro Pintar también el verde follaje Y la frescura del viento El polvillo del sol Y el ruido de los bichos de la hierba En el calor estival Y después, esperar Que el pájaro se decida a cantar Si el pájaro no canta Mala señal Señal de que el cuadro es malo Pero si canta Es buena señal Señal de que podemos firmar Entonces Arráncale delicadamente una pluma al pájaro Y escribe vuestro nombre En un ángulo del cuadro Somos los suicidas Buscadores de la mar Somos los amantes Transnochados de la paz En el oasis a todo el sur Provincia de Mendoza El clima La tierra y la planta Forman la excelencia Bodega Portal Andino Presenta sus vinos Equilátero y Portal Andino Bodega Portal Andino Pasión por sorprender La autonomía alimentaria Es el derecho de los pueblos A definir Cómo y con qué alimentarse Elegir el sistema productivo Priorizar la producción agrícola Local y autóctona Promover el acceso a la tierra De los originarios y campesinos Luchar contra los organismos Genéticamente modificados Generar el libre acceso A las semillas naturales Considerar al agua Como un bien natural Y la protección del medio ambiente Contra los procesos Generados por la agroindustria Basta de fumigarnos Basta de enfermarnos Basta de matarnos Por la salud Por la autonomía alimentaria Por la semilla criolla Por la biodiversidad Entrelazando 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 Actualidad y análisis político Director Antonio Martínez Noronia Óptica Ortopedia Audiología Óptica Gafas 25 años Ofreciendo alternativas Para mejorar en salud Y calidad de vida Óptica Gafas Sufriategui 720 Y Tuzengó Teléfono 4624-0132 O 4661-5677 Concepción Arenal 2994 Villa Tesey Frente al Hospital de Ojos de Burlingan Un emprendimiento dedicado A satisfacer las necesidades En lo referente a ingeniería Y soluciones en seguridad Autopista del Oeste Kilómetro 26 Esquina Peredo Parque Leloar Y Tuzengó Teléfono 4621-0008 www.isolce.com.ar Isolce Ingeniería y soluciones en seguridad ¿Por qué no? ¿Por qué no? Restovar A dos cuadras de la estación de San Antonio de Padua Cena Show Canto Bar Despedidas Cumpleaños Y mucho más ¿Por qué no? Restovar Reservas al 15 3922 6737 O buscanos en Facebook ¿Por qué no? Restovar ¿Por qué no? Restovar Para comunicarte con este programa 4443-7424 4443-7424 4443-7424 Somos musiqueros Porque así lo dicta el sol Somos los heroicos guerrilleros Bueno, y comenzamos el programa leyendo un poema de Jacques Prevert ¿Cómo hacer el retrato de un pájaro? De eso se trataba Un hermoso poeta que recomiendo que lean Bueno, y ahora estamos conectados con Enrique Viale Un abogado ambientalista que está luchando precisamente para que nuestro medio ambiente no se siga deteriorando Buenas tardes Enrique, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes Bueno, gracias por atendernos Enrique ¿Sos abogado? ¿Sos abogado, correcto? Sí, 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 sí ¿Sos abogado y trabajás con Maristeles Vampa? Y veo que están por mañana a presentar un libro Mañana presentamos un libro, sí, a las 7 de la tarde en Palermo En una librería de Palermo presentamos nuestro libro Mal Desarrollo, se llama Mal Desarrollo Sí, 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 sí Así que estamos en las preparativos de esto ¿Y de qué se trata este Mal Desarrollo? ¿Qué podés anticiparnos? Bueno, es un poco un análisis de la Argentina Como decimos nosotros, del despojo y el extractivismo, ¿no? Donde estas figuras extremas del extractivismo, la mega minería, el fracking El agronegocio, están reconfigurando a nuestro país, ¿no? A nuestros territorios, desplazando poblaciones Bueno, y tiene que ver con el análisis del trabajo de muchos años Con Maristeles juntos, que viajamos por todo el país Acompañando y viendo las distintas luchas que se están dando Que están resistiendo el avance de estos negocios A veces pienso que más allá de gobiernos de la hora Que tienen que ver a veces con parecerse más a nosotros O tal vez plantear la problemática que venimos manteniendo Para la lucha de la patria grande Pero aún así estos gobiernos siguen teniendo una posición Que a lo mejor alimenta lo que nosotros llamamos la colonia Porque las multinacionales vienen a estos territorios, los nuestros A sacar lo que hace 500 años atrás también sacaban, ¿no? Que son nuestros minerales, nuestras riquezas Por supuesto, ese análisis lo hacemos en el libro Más allá de la retórica progresista de muchos gobiernos de la región Lo cierto, y sobre todo en Argentina Se dan unos territorios manejados por revistas multinacionales Que tienen como paradigma a Barrick en la cordillera A Chevron ahora en el subsuelo Y a Monsanto en el campo, ¿no? Con el agronegocio Y que está generando muchísimos conflictos Y está reconfigurando incluso los alcances mismos de la democracia ¿Quién decide sobre nuestro territorio? Si son estas multinacionales o son las poblaciones, ¿no? Y ahí analizamos mucho los pueblos que resisten Como Famatina, Malvinas Argentinas en Córdoba E incluso también analizamos lo que está pasando en las grandes ciudades, ¿no? Como la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores Que están también con una especulación inmobiliaria muy grande Que tiene la misma característica de este extractivismo no urbano, ¿no? Y que está generando también Cusa Contracara, es una emergencia habitacional Y una especulación inmobiliaria muy grande Que termina también dominando los territorios de la ciudad Plantear una sociedad diferente Nos obliga a nosotros a volver a plantearnos Lo que en algún momento se llamó la reforma agraria O sea, pensar que en el territorio que tenemos en la República Argentina Es realmente muy raro ver que en 4 o 5 ciudades Se apiña la totalidad de los habitantes que tiene el país ¿Esto sería posible plantearlo de esta forma? Sí, bueno, nosotros somos muy críticos Incluso del concepto mismo de desarrollo Por eso hablamos de mal desarrollo Y que tiene que ver con los modelos que se están implementando en Argentina Que desplazan a mucha gente de lo rural al urbano, ¿no? Digo, el agronegocio es un claro ejemplo De cómo va expulsando gente hacia la ciudad Que termina en los cordones Con planes sociales financiados con la plata de las hojas Es bastante perverso, ¿no? Bueno, desarmar eso Nosotros creemos que es posible En la parte final del libro Hacemos un esfuerzo de poder mostrar las alternativas Al desarrollo O al concepto hegemónico de desarrollo Que son figuras que se están discutiendo y debatiendo Y resignificando en toda la región Que son invisibilizadas por los grandes medios O por las agendas mediáticas y políticas Pero que tienen mucho debate En distintos lugares, ¿no? No solo de Argentina, sino de toda la región Sí, grandes medios digo que lo invisibilizan Porque son socios de ese agronegocio Por ejemplo, el fracking es un claro ejemplo La fractura hidráulica Este nuevo método de explotación De los agrodurios no convencionales Encuentra lo que nosotros llamamos El consenso del fracking, ¿no? Que reúne a gobierno y a oposición Y a todos los medios de comunicación A la Corpo, como le dicen Y a la Corpo con K, ¿no? Todos están atrás, por ejemplo, alentando el fracking Con una visión del doradista, ¿no? Como ese descubrimiento que nos va a salvar Y no hay nadie que pueda tener una voz disidente En todos estos años de democracia Evidentemente seguimos teniendo muchas deudas Pero a la vez tenemos nuevos desafíos ¿Por qué razón hoy lo que se llama Esa clase política representada en el Parlamento Producto del voto popular, sin ninguna duda No plantea este tipo de cosas? Bueno, es bastante complejo y no es tan lineal Pero sí hay una aceptación pasiva Digo, del rol que nos pone la geopolítica mundial, ¿no? De ser exportador de naturaleza Como si fuese un destino, ¿no? Nosotros creemos que eso Por supuesto que es revertible Este libro va en busca de ese debate Y de dar ese debate Hemos pasado y en el libro lo explicamos Del consenso de Washington Del consenso de los commodities, ¿no? Que tiene que ver con esto Con esto de que incluso gobierno de derecha O de izquierda en la región Aceptan este papel pasivamente Digo, es decir, de un pensamiento crítico Nosotros creemos que hay que empezar a debatir Como lo están haciendo las comunidades O sea, Famantina lo que hace es discutir Su modelo de desarrollo cuando resiste O ese modelo de desarrollo que le quieren imponer De arriba hacia abajo Lo mismo Esquel, que fue pionera en esto Malvinas Argentinas, ahora en Córdoba Que también está con una gran disputa Con la multinacional Monsanto Es decir, son lugares que están resistiendo Y que buscan otra manera Y otras formas alternativas al desarrollo Creo que deben ser esas las maneras A través de las asambleas En el caso de Famantina Yo sube por allí y hablí con la gente Y hay algo que es tan elemental Porque más allá de la belleza natural Sabemos que si se interrumpe El circuito del agua Que baja precisamente Del cerro de Famantina Y de toda esa cadena Abajo no hay agua Por supuesto Es tan simple como eso, ¿no? Sí, 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 claramente Claramente Y pone en debate El alcance mismo de la democracia Porque un pueblo Ese es un claro ejemplo 6.000 habitantes Un pueblo entero Que se resiste Y sin perjuicio de eso Y sin licencia social El gobierno Junto a las grandes empresas Avanzan y avanzan Sin ningún tipo de respeto Con suerte ahí El pueblo de Famantina Es muy fuerte Y ha logrado hasta ahora Parar Pero las amenazas siguen Y con una gran solidaridad También, digámoslo Del pueblo de Chilecito ¿No? Por supuesto Que está así cercano Y de La Rioja Capital Y de La Rioja Capital Que ha tomado conciencia De esto Exactamente Sí, sí, sí La asamblea tanto de Chilecito Como la asamblea de La Rioja Han sido también claves En la ayuda Y en la resistencia De Famantina Paradojas, digo yo, ¿no? Porque se habla del campo Tanto hablan los señores De la sociedad rural Como, bueno Quedó instalado el tema Y ese campo que tiene 47 millones de hectáreas Sembradas de soja Cuando en la Argentina No comemos soja Entonces Son paradojas, digo De cómo pensar Un país Una sociedad Para el desarrollo Con esos parámetros, ¿no? Me parece que tendríamos que cambiar Bueno, hay una sociedad amiga Sociedad rural Que es Norma Gerraca En el libro también hablamos de esto Que habla de que la nueva sociedad rural O la sociedad rural del siglo XXI Son los Grobo Copatel, ¿no? Es la mayor empresa sojera de la Argentina Sin embargo No es terrateniente Porque no tiene ni una hectárea Claro Propietaria Claro La nueva oligarquía serían ellos Y en eso creo que la pifia bastante El gobierno que tiene una alianza estratégica Con estos grupos económicos Y queda con esa pelea histórica Con la vieja sociedad rural Que solo quedan resabios, ¿no? Me parece que hay que saber caracterizar Cuál es el nuevo campo Estas empresas La nueva sociedad rural Es Monsanto Es Grobo Copatel Es decir Estos son los lugares Donde hay que mirar ahora Que son las que dominan Digo La configuración del campo En este momento Y mirarla con mucha atención Porque en el caso De la empresa Que has nombrado Este Monsanto Bueno, está haciendo un lobby Hace mucho Muy profundo Para que en el Congreso de la Nación Se haga una nueva ley de semillas Que nos dejaría A todos totalmente dependientes Precisamente De Monsanto Sí, claramente Hay una presión muy grande Monsanto quiere cerrar Una especie de círculo Que inició en los 90 Cuando dejó ingresar Cuando empezó a ingresar La soja transgénica En nuestro país Y ahora necesita El moño final De todo ese proceso Que es esta Esta ley Que no solo Le garantizaría Regalías Como si fuese Una especie De supraestado Sino que hasta Poder de policía ¿No? Para ingresar a los campos Y controlar Qué pasa Es decir Sería el control total Sobre la cuestión alimentaria En la Argentina Todo lo contrario A lo que los pueblos Están pidiendo Que es soberanía alimentaria Que es alejarse De este tipo de maniobos Sí, sin ninguna duda Yo digo Qué cosa, ¿no? A veces recuerdo Jauretche Que bueno Está tan en boga En esta última década Pero Jauretche decía Que cómo es que No podemos ser capaces Nosotros los argentinos De crear nuestra Propia forma De desarrollo Y en esto Jauretche En todo caso Se hace un poco Contrario A quienes lo utilizan Desde hace casi 10 años Como el rescate De alguien Que fue importante En nuestra historia ¿No somos capaces Los argentinos De pensar Otro desarrollo De país De sociedad Que no sea A través Ahora de La soja O en estos últimos años O ahora Lo que es Vaca muerta Que parece ser Que va a ser La panacea Que nos va a salvar Para todos Nosotros creemos Que sí Y que la salida Es regional No solo Argentina Sino toda América Latina Nosotros Debemos pensar Repensar Nuestra relación Con la naturaleza Y sobre todo Cuestionar Estas figuras Extremas Del extractivismo Que van Digo que atacan Las funciones vitales Los procesos vitales De la naturaleza Y empezar a pensar También Minerales ¿Para qué? ¿Para quién? Queremos minerales Lo mismo Energía ¿Para quién? ¿Para qué? Es decir Todas esas cuestiones Que bueno Que apuntan A no solo Una nueva relación Con la naturaleza Sino también La relación Con estas grandes Corporaciones Que están dominando Gran parte De nuestra región Yo creo que Hay que juntarse En esto Hace un mes Le hacía una entrevista A Jorge Rulli Que bueno También está Con posiciones Muy claras En relación A estas cosas Bueno a veces Nos separan Algún tipo Vaya a saber Si de celo O de Posición partidaria Digo ¿No? Pero me parece Que tenemos Que juntarnos Porque en esa unidad Va a estar La fuerza Para decirle Al establishment Bueno Basta Por acá Ya no se puede avanzar ¿No? Claramente Estoy de acuerdo Bien Mañana en la mesa De presentación Va a estar Eduardo Anguita Marta Maffei Alejandro Berkovich Y Alejandro Katz ¿Es correcto? Por supuesto Sí Son los presentadores 19 horas En Daí En Buenos Aires Ahí en Palermo Sí Nicaragua 4.000 ¿No? Lo tenés ahí 4.899 Exactamente Bueno Por allí vamos a estar Enrique Bueno Entonces nos veremos Mañana Nos veremos Por allí Mañana Porque bueno Desde esta radio La M1140 Nosotros también Tenemos Esa posición Que es la de Defender Nuestra naturaleza Y defender Nuestro ambiente Más que por nosotros Por las generaciones Que vendrán Por supuesto Bueno Muchas gracias Por la noche Y nos vemos Mañana Muy amable a vos Enrique Y seguramente Te vamos a volver A convocar Al programa En otro momento Bueno Un gran abrazo Gracias Hasta luego Bueno Hablamos con Enrique Viale Abogado Ambientalista Bueno Lo dejó expresado Y mañana Presentan Junto con Maristeles Bampa Un libro Mal desarrollo Y esto me hace Acordar Al subcomandante Marcos Que él habla En sus escritos Y en sus dichos De El mal gobierno Bueno Acá es el mal desarrollo De pensar Un desarrollo Dañando tanto La naturaleza Tal vez no sea Necesario Que sea así A lo mejor Tenemos que pensar Una sociedad Que no sea Tanto de consumo Sino que sea También De De amigarnos Con la naturaleza Con la pacha Con nuestra tierra Y no agredirla Tanto Como Como muchos Piensan Que hay que hacerlo Para únicamente Sacarle La riqueza Que hay en su suelo Algún día Esa riqueza Se va a terminar Y que vamos a hacer Muy bien Le vamos a pedir A nuestros compañeros Si podemos Escuchar música Algo que nos alegre También el espíritu Acá vivimos Felices Nosotros Aún En las En las situaciones Más difíciles Esbozamos Una sonrisa Y vamos Para adelante Vamos al corte ¡Suscríbete! Si yo miro el fondo de tus ojos tiernos Se me borra el mundo con todo su infierno Se me borra el mundo y descubro el cielo Cuando me zambullo en tus ojos tiernos Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Si yo me olvidara de lo verdadero Si yo me alejara de lo más sincero Tus ojos de cielo, me lo recordaran Si yo me alejara de lo verdadero Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Si el sol que me alumbra se apagara un día Y una noche oscura ganara mi vida Tus ojos de cielo, tus ojos de cielo, me iluminarían Tus ojos sinceros, mi camino y guía Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo ¡Gracias por ver el video! La periodista mexicana Lidia Cacho Denunció la impunidad practicada en su país Que impide conocer y sancionar a los autores De las múltiples violaciones de los derechos humanos Que ha padecido por su labor profesional Informó hoy, durante una rueda de prensa en Ginebra Acompañada por la organización no gubernamental Artículo 19 Especializada en la defensa de la libertad de expresión La denuncia fue elevada al Comité de Derechos Humanos De las Naciones Unidas El órgano de expertos independientes Que vigila el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos Uno de los pilares fundadores de Naciones Unidas Dicho instrumento ratificado por México Además de supervisar a los estados Parte Puede pronunciarse sobre casos individuales Una vez que hayan agotado Las instancias judiciales internas de un país Lo que ha ocurrido en México Con Lidia Cacho El 16 de diciembre de 2005 Bajo pretexto de un procedimiento penal En su contra Por supuesta difamación Fue detenida arbitrariamente Incomunicada y torturada Por más de 20 horas Desde la salida del estado de Quintana Hasta su llegada al estado de Puebla Aproximadamente 1.472 kilómetros En manos de la fuerza pública Reza la declaración escrita Distribuida por Lidia Cacho a la prensa Quieron saber que habían recibido órdenes Que tenía que firmar un documento Donde constaba que era falso Lo que yo había revelado en un libro Sobre pornografía infantil Y que no metiera más en esos temas Tras reseñar que preside El Centro Integral de Atención para la Mujer Donde actúa como defensora de los derechos humanos Al tiempo que continúa con la publicación De sus libros periodísticos La colega ha hecho una denuncia En Naciones Unidas Contra la justicia De México De su país Lidia Cacho Estas informaciones que Obviamente no trascienden por ahí En los medios masivos de comunicación Es mucho más importante Este pequeño escandalete Como tantos otros De los dichos de Alex Freire Con relación a Pachano Pero bueno Estas son cosas que están pasando en México Donde son invisibilizadas A través de la gran prensa Porque en este Ministerio de Educación Global Como dice Eduardo Galeano Que son los medios masivos Hay cosas que no conviene dar a conocer Y esta justicia Que también a nosotros Los argentinos Nos pone a veces mal dispuestos Porque Veíamos que Don Domingo Felipe Cabal Quien se le habían pedido Tres años de condena Fue sobreseguido De culpa y cargo Y ayer La noticia De que Doña María Julia Alzogaray También fue sobreseguida Bueno A ella le llevó un poco más de años Toda esta pelea judicial Pero bueno Esto nos demuestra Que El poder Es socio De la justicia Y esto tiene que ver Con que A los jueces Se los nombra A través Ahora del Consejo De la Magistratura Que está formada Por jueces O sea Ellos mismos Son los que Desde una forma corporativa Se regulan Se ponen Se eligen Y yo siempre decía Que en esto De los parecidos Cuando El domingo Nos enteramos Que Evo Morales Había hecho Una elección Muy buena En su país Y fue elegido Nuevamente Presidente Por otro periodo Más Hasta el año 2020 Bueno Vemos Esas diferencias Por ejemplo En Bolivia Bolivia Elige Sus jueces De la Corte Suprema De Justicia A través A través Del voto Popular A través Del voto Popular En la Argentina Ahora se está Hablando Porque La muerte Este fin De semana De uno De los integrantes De la Suprema Corte Y al Y al anuncio Del juez Zaffaroni Otro de los integrantes De la Suprema Corte Que a fin de año Parece ser Que va a dejar El cargo Porque cumple Su mayoría De edad Como para dejar El cargo Bueno Allí ya se están Haciendo especulaciones Para ver Quién va a ser El que va A reemplazar O de qué forma Se va a conformar La Suprema Corte De Justicia El mayor Órgano En justicia Que parece ser Tenemos En la Argentina Que bueno Sería Que a los jueces No sólo De la Suprema Corte Pero podríamos Empezar Los eligiéramos A través Del voto popular Como lo hacen En Bolivia Digo esto Porque Cuántos Se han montado Estos días Hablando De el gran Evo Morales Hasta los medios Corporativos Monopólicos Se han montado Sobre Evo Morales Porque parece ser De que Los argentinos No tenemos Memoria En esos mismos medios Escuchábamos A muchos Hace Diez años Atrás Decir que Cómo podía ser Posible Que un indio Fuera presidente De un país Bueno Evo Morales De la cultura Aymara De sus preceptos Que dicen No robarás No serás Un flojo No mentirás Y en esto De similitudes ¿Cuántos Y diferencias? ¿Cuánta hay también De diferencia En esos Tres preceptos Con la clase política Que tenemos En la Argentina? No robarás No serás Un flojo Y no mentirás Qué buena La cultura Aymara Después cuando volvamos Vamos a seguir hablando De estas diferencias Y de estas similitudes Entre Evo Morales Y lo que nos pasa A nosotros Los argentinos Y esto tiene Mucho que ver También En ese paralelo En lo que Se está discutiendo Ya con media Sanción de senadores La nueva ley De hidrocarburos En la Argentina Con aquella Nacionalización Que hizo Evo Morales En su Bolivia Y que le generó Esa vuelta De taba Que hoy vive Bolivia De recibir el 18% El Estado En función de la explotación De esos hidrocarburos Hoy recibe El 80% El 18% Se lo llevan Las empresas Bueno A lo mejor En ese paralelismo Tenemos que leer En profundidad El proyecto De la nueva ley De hidrocarburos En la Argentina Para hacernos La pregunta Que hacíamos Días pasados Si el subsuelo Supongamos De vaca muerta Supongamos Tiene 900.000 millones De dólares Para poder extraer La pregunta es ¿Cuánto va a quedar acá? ¿Y cuánto se van a llevar? Y ahí nos vamos A sorprender Porque No solo Por el hecho De modificar La cantidad de años En cuanto a Las licencias Que se van a Repartir Para la explotación De ese suelo Sino En cómo Se va a repartir Y de qué forma El Estado Argentino Va a poder A usar Habitar Entonces Como por ahí Se dice Que solamente Con la explotación Del 1% De lo que es Vaca muerta Que todos dicen Que es El segundo filón Más importante Del mundo Parece ser Que con ese 1% La Argentina Va a salir A flote A lo mejor En estos próximos 10 años Pero ¿Y después qué? Eso también Es soberanía Y bueno En esas similitudes Y diferencias También Bueno Plantearnos Estas cuestiones Y no hablar Tanto de Evo Morales Como Uno más De nosotros Porque Evo Morales Ha tenido La decisión De su cultura Para hacer De Bolivia Lo que está Empezando A ser Bolivia Un pueblo Si hay pueblos Sojuzgados Y explotados En nuestra Viallala Bolivia Es uno de ellos Y en buena hora Que ha podido Dar vuelta A la taba Don Evo Morales Vamos al corte Machacarera La flor Mario Arnedo Gallo Antonio Rodríguez Villar Que solo me voy Quedando Mi viejo Tunado Sintiendo Cantar El río Para el carnaval Santiago Santiago El Perú Me acompaña La esperanza En la soledad Cuando Silbergo Arbol Arbol Fuiste bien Coposo Pobre corazón Arbol Que quedó Sin hojas Sin nido Ni amor Dile Dile Chacarera Esa flor Azul Que esta noche Yo la busco Por la cruz Del sur Domingo Cura En el Domingo Gracias. Gracias. Dile, dile, chacarera, esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. En el oasis a todo el sur, provincia de Mendoza, el clima, la tierra y la planta forman la excelencia. Bodega Portal Andino presenta sus vinos Equilátero y Portal Andino. Bodega Portal Andino. Pasión por sorprender. De Julio Cortázar a Fabián Polosequi, de Eduardo Galeano a Andrés Rivera, de Atahualpa, Chupanqui. Al Chango Espaciuc. Cine, literatura, política, cómic, historia y toda la información. Revista Sudestada. Cultura, arte y actualidad. Todos los meses en su kiosco. www.revistasudestada.com.ar La autonomía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir cómo y con qué alimentarse. Elegir el sistema productivo. Priorizar la producción agrícola, local y autóctona. Promover el acceso a la tierra de los originarios y campesinos. Luchar contra los organismos genéticamente modificados. Generar el libre acceso a las semillas naturales. Considerar al agua como un bien natural. Y la protección del medio ambiente contra los procesos generados por la agroindustria. Basta de fumigarnos. Basta de enfermarnos. Basta de matarnos. Por la salud. Por la autonomía alimentaria. Por las semillas de hoja. Por la biodiversidad. Entrelazando en avia y ala. Yo también. Y mucho más. Y estamos re bien. Me gustaría que nos vayamos a vivir juntos. ¿No estás cansada de seguir con los problemas de tus viejos? Vámonos lejos. Mirá, mientras estemos juntos, no necesitamos nada más. No toda promesa es verdadera. ¿No estás cansada de seguir con los problemas de tus viejos? Vámonos lejos. Las redes de explotación sexual captan a través del engaño. Llámanos al 145. Línea gratis las 24 horas en todo el país. Paremos la trata. Para más información consulte en www.comitécontralatrata.gob.ar Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Óptica, ortopedia, audiología, óptica, gaspas. 25 años obteniendo alternativas para mejorar en salud y calidad de vida. Óptica, gafas. Sufriategui 720 y Tuzengó. Teléfono 4.624-0132 o 4661-5677. Concepción Arenal, 2994, Villa Tesey, frente al Hospital de Ojos de Burlingan. Y Solse, un emprendimiento dedicado a satisfacer las necesidades en lo referente a ingeniería y soluciones en seguridad. Autopista del Oeste, kilómetro 26, esquina Peredo, Parque Leloar. Y Tuzengó, teléfono 4621-0008. www.isolse.com.ar Y Solse, ingeniería y soluciones en seguridad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Restovar. Avenida Rivadavia 23484 y Tuzengó. A dos cuadras de la estación de San Antonio de Padua. Tena Show, canto bar, despedidas, cumpleaños y mucho más. ¿Por qué no? Restovar. Reservas al 15-3922-6737 o buscanos en Facebook, ¿Por qué no? Restovar. Auspicia, revista Voces de Radio. Somos nosotros. Actualidad y análisis político. Director Antonio Martínez Noronha. Bueno, cuando fuimos al corte, escuchábamos La Flor Azul, con la hermosa voz de Doña Mercedes Sosa. Y hablaba acá con el compañero Héctor de que, bueno, uno de los autores de la música, obviamente, de esa bellísima flor azul, fue Don Arnedo Gallo, un hombre de Urlingan, un artista, un santiagueño, claro, pero que radicó en Urlingan muchos años. Y de que de esa cepa salió Don Diego Arnedo, actual bajista, primero de sumo, ahora de divididos. Y también escuchábamos allí un spot, luego, contra la trata. Esta problemática, que parece ser un hecho policial, pero que tiene que ver con cuestiones culturales muy profundas en nuestras sociedades. Y este fin de semana hubo en Salta 40.000 mujeres que, en el vigésimo noveno encuentro que hacen de mujeres, estuvieron allí revolucionando, sin ninguna duda, a esa estirpe Patricia, que tiene algún sector social de la provincia de Salta. Salta la linda, porque es una provincia bellísima. Y mañana, en relación a esto, vamos a hablar con una joven que estuvo presente allí, como está presente en todos los encuentros que se hacen cada año, planteando, discutiendo, tratando de buscar formas de conjunto para resolver esta cuestión tan cultural que tiene que ver con la violencia, el machismo, el patriarcado. Esa cosa que hasta parece silenciosa, de cómo se somete a la mujer en el trabajo, en la vida cotidiana. Bueno, mañana vamos a hablar con ella y seguramente también vamos a tratar de estar comunicados con Cecilia Merchan, para que también, como mujer, porque va a ser largo el tema a plantear, hay muchas problemáticas que hacen las mujeres, no solamente como producto sexual cosificado, sino también en los femicidios, en la violencia. Bueno, y con ellas vamos a hablar. Bueno, nosotros, hombres, como somos, queremos escuchar a las mujeres, para que nos cuenten. Y a lo mejor así, por ahí puedo yo, ser un poquito mejor persona. No puedo dejar de anunciarles algo que va a ocurrir el viernes 24, o sea que todavía falta bastante tiempo para esto, pero ya lo voy anunciando, porque hemos aprendido que lo que es repetitivo al final queda en la memoria. Este viernes 24, el viernes, este que viene, sino el otro, a las 19 horas en el Centro Cultural y Político La Dignidad, que está en la calle Aguirre 29, a metros nomás de Ángel Gallardo y Avenida Corrientes, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, se hace un homenaje a Roque Dalton, este hermoso poeta, que también recomiendo leer, y a Alejandro Haddad, formando parte de esto de las cátedras bolivarianas de resumen latinoamericano. Poesía, y la poesía, si la queremos ver también desde ese plano, es un arma, es un arma cargada de oscuro. La poesía también es una herramienta, es algo que nos nutre. Bueno, rápidamente el compañero mandó al corte esta interrupción, porque me estaba casi ahogando, no sé qué ocurrió con mi garganta. Y decía que la poesía nos nutre, nos embellece la vida, por eso siempre recomiendo que aunque no les parezca buena, aunque no les parezca linda, hay una edad, que es la mejor edad, digo yo, que es aquella de la adolescencia, donde hay que escribir poesía. Hay que sacar afuera eso que nos pasa por dentro y ponerlo en un papel. Y después se verá si esa poesía siempre va a ser buena, porque en definitiva esa poesía es la poesía que hace que se pueda poner en papel lo que dice el corazón. Y siempre va a ser buena esa poesía. Bueno, en el medio de esto, claro, hay poetas y poetizas que nosotros no podemos dejar de recordar y de gozar. Bueno, uno de ellos es Roque Dalton. Y el viernes 24, recuerden, a las 19 horas, en el Centro Cultural y Político, La Dignidad, en la calle Aguirre 29, a metros de Ángel Gallardo y Avenida Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, se va a hacer un homenaje precisamente a estos dos grandes poetas. En la línea de libros decirles que, bueno, yo estoy leyendo un libro de la editorial Cienflores que escribió Carlos Soria Galbarro, un colega periodista boliviano, Andares del Che en Bolivia. Y realmente es un libro que me está apasionando porque contiene mucha información muy concreta de aquellos pasos, de aquellos caminos que trazó el Che Guevara en la hermana República de Bolivia. Así que lo recomiendo, ¿eh? De editorial Cienflores, Andares del Che en Bolivia, de Carlos Soria Galbarro. Tampoco podemos obviar nosotros, porque esta es una buena noticia, mañana se va a estar lanzando el ARSAT-1, aquel desarrollo bien argentino que tiene que ver con poner en órbita un satélite que nos va a servir para la comunicación y que está hecho en este país, un satélite nuestro. Nosotros no podemos más que celebrar estas cosas porque es muy importante. Mañana va a estar allí lanzado el Ariane 5, este cohete que nos va a servir para las comunicaciones. Y bien se dice por allí que solamente hay ocho países en el mundo que tienen esta tecnología. Bueno, en la Argentina fuimos capaces de esto y en la Argentina somos capaces de hacer muchas cosas más. Obviamente que no es solamente un deseo de buenas personas. Esto tiene que ver con pensamientos, ideologías, decisiones. No hay de otra forma. Y en estos momentos donde tiene que ver con una, parece ser lucha muy dura que se va a dar de cara a las elecciones del año que viene, bueno, escuchamos por allí muchas cosas que a veces nos dan un poco de bronca porque ni siquiera son propuestas políticas. Los medios parece que a la oposición en alguna medida le van marcando la cancha. Y sobre todo un personaje, colega también, claro, que tiene un programa los días domingo, que, bueno, que dijo ese es abrupto que parece ser que entre toda la oposición no logran juntar dos baldes de bosta. Y parece que la oposición a esto, bueno, se hizo eco y por allí ya han salido varios a decir que van a derogar muchas leyes que se trataron en la Argentina. La verdad debo decir una cosa, porque hasta hay un error en la concepción. Quienes están haciendo campaña, decirles que no se puede decir cualquier cosa. Pero bueno, si tienen decidido decir cualquier cosa, pueden hacerlo. Pero no confundan en este sentido. Y si confunden, yo le quiero aclarar a la gente que ningún presidente per se puede derogar leyes. El sistema democrático implica de que sea el Congreso de la Nación, en todo caso, el que pueda derogar, como también es el Congreso de la Nación, el que puede crear nuevas leyes. Es el Poder Legislativo. Esto lo digo porque el precandidato Sanz dijo allí que él iba, si llegaba al gobierno, iba a derogar las leyes. Bueno, a lo mejor se cree un pequeño dictador que se cree que llegando al gobierno va a poder derogar leyes. Pero otra cosa que también quiero decir, y en este caso de un diputado del oficialismo, el viejo Recalde, decimos nosotros, porque todos sabemos que su hijo, que es el joven Recalde, es el que está al frente de Aerolíneas Argentinas. El viejo Recalde, diputado nacional, que bueno, precisamente en respuesta a los dichos de Sergio Massa y de Sanz, bueno, levantó la voz diciendo que lo único que se le ocurre a estos señores es pensar que hay que derogar las leyes que se hicieron en estos 10 años. ¿Por qué no piensan en derogar las leyes de la dictadura? Ese no es el planteo, dijo, muy ofendido. Y por cierto que tiene razón, porque plantear de que se van a derogar leyes, porque hasta se habló de la ley de medios, porque en realidad cuando se dice de derogar leyes, lo que apuntan todos es a derogar la ley de medios, pero la ley de medios podrá, sin ninguna duda, mejorarse, pero no es un buen discurso decir derogarla. Pero quería decir de Recalde, de Recalde Viejo, Recalde Viejo, el diputado nacional, Recalde Viejo a ustedes, en 10 años, parece que tampoco se les ocurrió derogar leyes de la dictadura. Digo, ¿no? Y lo digo con buena fe. Porque, como por ejemplo, no se les ocurrió derogar la ley de entidades financieras, que viene de la época de la dictadura, y que sigue permitiendo que los bancos en este país, como algunos otros, pero los bancos en este país, tengan cada día más ganancias. Digo, ¿no?, para poner las cosas en justo término. Obviamente, que lo que dice Sanz, en este caso, y lo que dijo Massa, que van a derogar leyes, bueno, yo no comparto. Pero simplemente un llamado a atención, para aquellos que dice el refrán, ¿no?, que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Lo hizo como una acusación el diputado Recalde, pero a él también le caben las generales de la ley. Seguramente a la derecha en este país no se le va a ocurrir derogar las leyes de la dictadura. Pero a ustedes, que no son la derecha, se les podría ocurrir derogar las leyes de la dictadura. Muy bien, amigos, llegamos al final. Estamos ya pasados un minuto. Recuerden que en el dial, en AM 1140, sigue el amigo Juan Córdoba con su programa Hablando Claro. Nosotros nos encontramos mañana y vamos a hablar con mujeres para que nos cuenten qué pasó en ese encuentro en Salta, tan bello. Se imaginan, 40.000 mujeres en una ciudad. Qué cosa veis. Muy bien. Chao, hasta mañana. ¡Gracias!